Costa Rica tiene la segunda mayor proporción de población nacida en el extranjero en América Latina, con el 10% del total de sus habitantes. Con el 82%, la gran mayoría de migrantes y refugiados son nicaragüenses. Esta semana en un foro en la capital San José se abordaron los principales aportes económicos de esta población, entre ellos que la fuerza laboral extranjera contribuye directamente alrededor del 6.5% del PIB costarricense, según registra un informe del Fondo Monetario Internacional de diciembre de 2023. Mi colega Cindy Regidor habló con una de las autoras de este informe, Valeria Lentini, economista de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y con Luis Oviedo, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, quien ha estudiado y construido un análisis sobre este mismo tema. Esto fue lo que dijeron. Gracias, Valeria y Luis, por esta entrevista. Valeria, el informe del FMI registra que el aporte directo al PIB de Costa Rica de los migrantes con su trabajo es del 6.5%. ¿Qué significa este dato? Esto significa que 100 colones, digamos, que producimos en Costa Rica, 6.5 son aportados o producidos por efecto de la participación de población migrante y refugiada. Y, digamos, para dimensionar un poco, cuando uno compara este porcentaje, esto es equivalente a más o menos lo que también se aportan en economías desarrolladas. ¿Eso podemos decir que es mucho, es poco, es representativo de la cantidad de personas extranjeras que trabajan en Costa Rica? Hay más que proporcional la participación en el mercado laboral, por ejemplo, de la población nicaragüense que la que hay en Costa Rica, que es alrededor de un 7% en el 2023 en una encuesta nacional de hogares. Y eso lo que nos dice es que las personas, por ejemplo, nicaragüenses, participan más en el mercado laboral que en el promedio nacional. Sin embargo, en el caso del aporte al PIB no se da únicamente por el mercado laboral, se da también a través de otras vías. Entonces, por eso es que no necesariamente tiene que ser vis-a-vis comparable esa proporción. Uno de los canales por los cuales aportan al PIB es el mercado laboral, pero no es el único. Y Luis, hay un informe de la OCDE de 2018 que señalaba que el aporte era arriba del 10%. ¿Por qué varía? ¿Ha bajado o cómo se interpretan estas diferencias en ese cálculo de la OCDE de 2018 versus este de 2023 del FMI? ¿O podemos decir que en términos sencillos y generales son muy similares? Sí, pensaríamos bien en la segunda opción. Por un lado, no son tan diferentes. Pero también, además, son metodologías diferentes las que se utilizaron para el cálculo. Entonces, de ahí que haya una diferencia entre las dos estimaciones. Igual había otra para la CELADE, que daba como 9.0, casi 10. Entonces, también defiere el año en el que se hizo, ¿verdad? La de Valeria es 2021, la de dos decretos a datos 2018, 2019, por ahí. Entonces, el momento también tiene que ver. Pero, digamos, en cuanto al aporte, que es lo importante, ¿verdad? Es significativo ese aporte y lo que queremos restar. Tal vez nada más para aclarar que el que le estimaban en el documento del fondo es del periodo 2017-2021. O sea, es un promedio en ese periodo. Pero de acuerdo con lo que dice Luis, es metodologías. Y no los vemos tan diferentes. Coinciden bastante, sí. Valeria, ¿por qué se dice en este informe que los migrantes aportan más de lo que el Estado costea en términos de servicios de salud, de educación y otros? Decimos que aportan más porque se hace un ejercicio de los ingresos, digamos, del balance fiscal, de los ingresos y de los gastos. Y en los ingresos están superando los gastos, tanto en la población migranti en general, en todas las nacionalidades, como cuando se observa únicamente en la población nicaragüense. Digamos, los números dan en azul y no en rojo. Lo que hicimos fue, o digamos, en la colaboración de este trabajo, es analizar cuáles eran los gastos que hacía el sector público en población migrante y refugiada, en salud, en educación. Y se comparó, también, perdón, en transferencias sociales o en transferencias no contributivas. Y se comparó con los ingresos. Recordemos que hay una parte de la población migrante y refugiada que está en el sector formal o que está asegurada. Y en estos aportes fueron incluidos en la parte de ingresos. Pero los ingresos también se dan porque las personas consumen. Entonces, utilizando la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la ENIC, se pudo analizar cuál era el consumo de los hogares y si les imputaba cuánto era el impuesto que se recogía por este consumo. Entonces, hay varios días por los que las personas al estar en Costa Rica generan ingresos al fisco. Y cuando se hace el balance de los ingresos con los gastos que tiene el gobierno, que tiene el sector público, por que estas personas se encuentren en Costa Rica, si algunas, por ejemplo, necesitan transferencias por estar en condición de pobreza o si asisten al sistema educativo, estos balances terminan dando positivo. Luis, también has estudiado este particular. Similar, igual, un poquito diferente la metodología, ¿verdad? Pero similar en resultado. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de las instituciones del país tiene un presupuesto asignado, ¿verdad? Y que, siendo justos, debería distribuirse igual entre todos los beneficiarios o usuarios de cada uno de sus servicios. Entonces, si tenemos el gasto del Ministerio de Educación Pública, para lo que es educación primaria y secundaria, ¿verdad? Y lo distribuimos entre todos los estudiantes, tendríamos un gasto por estudiante que, si se lo asignamos a cada uno de ellos, obtendríamos el valor de lo que el Estado está invirtiendo en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, todo esto se calculó, el gasto que realiza cada una de estas instituciones y se verificó con la encuesta de hogares, la encuesta nacional de hogares, cuántas personas, de acuerdo a su lugar de nacimiento, eran beneficiarios de cada uno de sus servicios. Y entonces, lo que nos da es que el gasto en población no nacida en el país, en un lugar de nacimiento fuera de Costa Rica, era de 4.6% del total de ese gasto. Si fuéramos equitativos, ¿verdad?, y el gasto fuera de acuerdo a la proporción de población en el país, recordemos que la población no nacida en Costa Rica es 10.2%. Entonces, ese gasto debió haber sido 10.2% si el uso de estos servicios fuera igual de acuerdo al peso poblacional, ¿verdad? Entonces, lo que estamos teniendo es que no llegamos ni a la mitad de ese gasto, o sea, no hacen un uso igual al de la población nacida en Costa Rica. Pero el estudio sí menciona, ¿no?, que hay desafíos para el país, especialmente en los últimos cinco o seis años por el aumento de flujos migratorios, especialmente de nicaragüense a partir de 2018. ¿En qué áreas o de qué naturaleza son esos desafíos? Lo que ha pasado es que hay personas que han sí venido de Nicaragua en los últimos años, desde el 2018, que ha habido un repunte de las solicitudes de asilo. Hay personas que han venido, pero también hay personas que han temido regresar, ¿verdad? Entonces, tenemos de esos dos tipos de fenómenos cuando observamos el incremento en solicitudes de asilo. Y dicho esto, los desafíos tienen que ver principalmente con factores que habilitan, ¿verdad?, la inclusión. Lo que vemos en el estudio es que las personas participan en el mercado laboral independientemente, digamos, de la condición migratoria. Lo que observamos es que están encontrando trabajo cuando lo buscan, ya que las tasas de desempleo son equivalentes a las de las personas costarricenses. Es decir, parece que el mercado laboral absorbe a la población nicaragüense porque la necesita. Incluso tenemos investigación, tanto en lo que se menciona en el estudio del fondo como otras investigaciones que hemos hecho después, es que el trabajador y la trabajadora nicaragüense complementa a los trabajadores y trabajadoras costarricenses. Entonces, dentro de los desafíos, el punto está en facilitar y simplificar los trámites que permitan tener una situación, digamos, en la que no ponemos en situación precaria o de vulnerabilidad a las personas que están trabajando, porque están encontrando trabajo, porque se les está dando trabajo, pero si están en condición que no se les posibilita la regularización, pues eso puede tener, digamos, ponerlos en condiciones más precarias. Luis, bueno, ya mencionaba uno de los costos de esa informalidad laboral y de la falta de estatus regular de los migrantes para los migrantes. Pero, ¿cuál es el costo para Costa Rica, además? Eso es como un círculo, ¿verdad? También, porque muchos se aprovechan precisamente de esa situación para contratarlos de una manera informal. Viendolo desde el punto de vista económico, como usted dice, el tema es, por un lado, hay una brecha importante en los ingresos de estas personas trabajadoras, ¿verdad? Se les paga menos o reciben menos por hora que lo que recibe una persona costarricense o nacida en Costa Rica. Y después, este tema de la informalidad, lo que viene a afectar es el tema de la seguridad social. Son personas que no están cotizando, ¿verdad? No cuentan con un seguro. Y, por lo tanto, por un lado, si hay que atenderlos en el sistema de salud, pues eso tiene un costo. Y, a futuro, ¿verdad? Estas personas no contarían con la cotización necesaria para obtener una pensión contributiva. Y, por lo tanto, en determinado momento, si están en situación de pobreza y ya son adultos mayores, pues habría que darles una pensión del reino contributivo para que puedan subsistir. La población migrante en Costa Rica también ayuda a compensar el envejecimiento de su población, dice el informe del FMI. ¿Por qué esto también se considera un aporte de corte económico? Por dos razones. Una, un poco retomando lo que decía Luis, cuando no se cotiza, se pierde la oportunidad de que aporten también a la seguridad social, que también, si incluye la parte de las pensiones, asegura que en la edad adulta mayor, ¿verdad?, no haya pobreza, ¿verdad? Y sobre lo que usted mencionaba, en la parte demográfica, tenemos una población costarricense que está envejeciendo. El reporte del fondo indicaba que en el 2024 empezaba a reducirse la población costarricense en edad productiva, que se pensaría de los 15 a los 65 años de edad. Y si eso ocurre, cuando tenemos menos personas en condición de trabajar, digamos, como que el aporte a la economía y al crecimiento económico se podría estar reduciendo. Y esto podría, está siendo en este momento compensado con población migrante y refugiada que está participando en el mercado laboral y cuya edad promedio es más joven. Entonces, eso está haciendo que se proteja, digamos, la productividad. Luis, lo que has investigado y has estudiado sobre este tema, ¿ves alguna diferencia entre el aporte económico de los migrantes en Costa Rica previo al 2018 en comparación con post-2018? ¿Hay cambios significativos en el perfil profesional y económico del migrante en estos últimos seis años y su aporte también? Sí, de hecho sí. La estructura demográfica de la población migrante de los últimos años es diferente a la de oleadas anteriores. Entonces, lo que encontramos sobre todo es un cambio en la parte educativa. Son personas más educadas con más años de educación, ¿verdad? Y por lo tanto, un nivel de calificación que les permite ubicarse en puestos de trabajo con mayor salario. A diferencia de los que llegaban en el pasado. Ahora, también la otra diferencia es el aporte. Este aporte que los migrantes dan a la economía nuestro, analizamos un periodo un poco más amplio, desde el 2012, es mayor en la última década, ¿verdad? Desde el último quinquenio, más o menos, ¿verdad? Es mayor a lo que se presentaba antes. Entonces, de ahí la importancia. Valeria, ¿qué recomendaciones mencionarías a nivel de políticas gubernamentales? El informe del FMI, por ejemplo, hace alusión a un buen ejemplo en cuanto al programa de trabajadores estacionales de café. Nosotros en ICAS Migrantes lo cubrimos en 2020, cuando fue de una forma bastante controlada por el tema de la pandemia. Recientemente reportamos que también el sector de construcción tiene algo similar. ¿Cuál es la recomendación para las autoridades, sector privado y demás sectores del país en este sentido? Ese ejemplo de los trabajadores en el café, ¿verdad?, que son trabajadores temporales, es uno de los ejemplos que se ponen en el informe. Eso es en el caso de trabajadores que pueden entrar y salir, ¿verdad? En el caso de personas que no pueden regresar porque tienen temores fundados para no regresar y, por lo tanto, son solicitantes de asilo. En ese caso, más bien, agilizar la obtención de los permisos, esa respuesta, pues no es tan ágil como podría ser debido a que a partir del 2018 vemos un aumento significativo de la solicitud de asilo y que tal vez la institucionalidad no estaba preparada para esto. Entonces, pues ahí es donde las recomendaciones para esta población van en esa línea.